¿Cuál es el valor de la verdad en este tiempo? Bueno, yo creo que el valor de la verdad, tenemos que ponerlo en valor nosotros mismos nuevamente. Y lo que tú decías, la reflexión, no solo de los medios, también de la publicidad, también de los políticos, tan importante. O sea, todo esto es parte de toda la sociedad. Por eso es un asunto crucial. Y como siempre, tienen que ser las élites políticas, las élites culturales las que hagan una reflexión de hacia qué mundo queremos. Hay un conflicto ahora mismo a nivel mundial. Tú me hablabas de Argentina, pero es algo extendido. Lo vamos a ver en las próximas elecciones. Este año va a ser muy significativo por las elecciones en los Estados Unidos, de cómo se desempeñe. Pero tenemos que poner en valor la verdad. Y ahí los medios de comunicación es fundamental. Vivimos en un tiempo complejo. Yo creo que es transitorio también. Pero quiero verlo como transitorio. Llevamos muy poquito tiempo con Internet, dos, tres décadas. Creo que los códigos, el aprendizaje tendrá que desarrollarse. O al menos así lo espero. Y tenemos que ser críticos con ello. A diferencia de lo que ha pasado en las dos, en la última década, es que ahora ya tenemos conocimiento de lo que está pasando.